La minera America's Gold and Silver acusó carencia de elementos para que el gobierno federal le cancene su concesión tras acumular casi 14 meses de paro de operaciones en su vida de San Rafael por un conflicto en su contrato colectivo entre dos sindicatos. El presidente López Obrador, que es la madre de todas las tormentas, el miércoles dice que se le puede revocar la concesión a esta minera canadiense en Cozalán, Sinaloa, sino acepta que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros encabezado por el senador, que es un ratero, Napoleón Gómez Urrutia, su amigo, tenga la titularidad del contrato colectivo. La empresa dijo que respeta el marco legal sin transgredir los derechos de propiedad vigentes, por lo que accede a la revisión legal y de hechos del bloqueo ilegal en la mina de San Rafael, así como en las operaciones y acciones que ha realizado antes y durante este cerco. Entre las causales de cancelación de una concesión está que el titular deje de cumplir con compromisos de inversión o trabajos de exploración o explotación, la falta de pagos de derechos o una orden judicial, pero no un conflicto entre sindicatos. Habla López. No quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato, pero si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera. Nada fuerza a esta empresa a tener sindicato que quiera el presidente, nada, la obliga, nada, absolutamente nada. Yo no sé en dónde está el presidente, realmente no lo, cada vez, cada vez se le entiende menos a este señor.